Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Macarena Achaga desmiente a Michelle Salas. La actriz aseguró que la influencer sí sabía cómo sería retratada en la bioserie de Luis Miguel. En días recientes, la hija de Luis Miguel, Michelle Salas alzó la voz para arremeter en contra de la bioserie del cantante, pues aseguró que jamás autorizó el uso de su imagen, además de que le parecía muy desafortunada la manera en que abordaron su historia. Sin embargo, y aunque la influencer recibió varias muestras de apoyo y cariño por parte de sus familiares, la actriz Macarena Achaga, quien interpretó el papel de la joven, en la producción de Netflix salió a desmentirla. Según dijo Achaga durante las entrevistas con el programa Ventaneando, la construcción de Michelle Salas como personaje fue a través de su propia perspectiva y la de la producción, por lo que la también blogger no es representada en la ficción como es en la realidad. A pesar de ello y contradiciendo las palabras de Michelle Salas, la actriz aseguró que platicó con la hija de Luis Miguel para la creación de su personaje, por lo que siempre estuvo informada y consciente de qué sería lo que se mostraría a través de la pantalla y llevaría su nombre. En mi proceso de creación del personaje, por supuesto que hable con Michelle, pero esta creación del personaje es mía y de los directores, dijo en el programa de espectáculos. Incluso cuando fue cuestionada con respecto a que si la hija de El Sol estaba consciente sobre lo que pasaba en la trama, la argentina respondió contundentemente que sí. Con respecto a la forma en la que encarnó a la guapa modelo, la actriz confesó que la Michelle que el público pudo disfrutar es de cierta manera una ficción, pues en ese entonces no era una figura pública y era muy poco lo que el público sabía de ella. Me tocó interpretar a un personaje que no es ni la persona que conocemos hoy, ni que tenía la exposición que tiene ahora. Concluyó la actriz sobre el tema. Cabe mencionar que tras el mensaje compartido por Michelle Salas, su madre Stephanie Salas, así como su abuela Silvia Pasquel y otros familiares, enviaron mensajes de apoyo a la joven asegurando que la ayudarían a buscar justicia para que ni a ella ni a ninguna otra persona tenga una situación similar. Por el momento ni Netflix ni los productores de la bioserie han emitido ninguna declaración con respecto a las acusaciones de Salas. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.